Atención Venezuela, noticia de última hora. España entregó a Estados Unidos a la enfermera de Hugo Chávez y es tesorera de la nación Claudia Díaz Guillén. Medios españoles informaron que ese país concretó la entrega a Estados Unidos de Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y es tesorera de la nación. Solicitada por un presunto caso de lavado de dinero en una trama que involucra a Raúl Gorrín. A Díaz Guillén la señalan por cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios. La ex enfermera de Chávez fue detenida en Madrid en diciembre del año 2020 y se encontraba en libertad provisional. El pasado mes de noviembre la sala de los penales de la Audiencia Nacional ratifica decisión de entregar a Díaz Guillén a los Estados Unidos. El diario ABC de España confirmó que la ex funcionaria estaría siendo trasladada en un vuelo hasta Miami. La señalada como jefa de tesoro de Venezuela estaría implicada en un negocio ilegal de canje de divisa que le reportó beneficios millonarios tanto a ella como a su marido que fue jefe de seguridad de Chávez, Adrián Velázquez. La demanda de extradición reseñó que la ex enfermera utilizó cuentas bancarias con titulares de empresas ficticias para disfrazar numerosos pagos de bonos y sobornos en su beneficio aunque se dirigían a su marido. De acuerdo con estas denuncias la intención de fondo era concebir que Gorrín efectuase cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano. Se afirma que durante los tres años que estuvo al frente del fondo Díaz Guillén acumuló una fortuna de millones de dólares. La fiscalía venezolana también la solicitó y la señala por haber recibido ayuda del bufete panameño mozafoseca para brindar una fortuna no declarada y fruto de la sustanción y sustracción de dinero público. La agencia AP reveló una oportunidad que ella guardó su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y la granadina y que había comprado 250 lingotes valorados en 9.5 millones de dólares. Esto era lo que les tenía por el momento.